hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a hacer un pasillo de segundo rosero entonces en la canción es enamorado de ti vamos a aprender el intro de esta canción es un pasillo muy bonito en tono de re menor en re quinto bueno la guitarra sería sol menor entonces el intro es corto más o menos suena de esta manera voy a hacer la demostración sería algo así la primera parte después va ahí viene otra parte que suena y esto de aquí se repite es lo mismo y después cerramos con paso y cantamos entonces vamos a hacer la explicación bueno el tono re menor y bueno nos vamos a guiar con la inversión de re menor que está a partir del traste 5 de aquí nos guiamos con las inversiones de re quinto entonces vamos a utilizar segunda cuerda y tercera cuerda haciendo de la siguiente manera del traste 6 siempre nos guiamos con el dedo 1 deslizamos hasta el traste 10 haciendo lo siguiente pero aquí cambiamos los dedos aquí utilizamos dedo 3 y dedo 2 y acá utilizamos dedo 1 y dedo 2 y sonamos tercera cuerda y segunda cuerda de esta manera ya entonces sería 1, 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer lo siguiente hacemos 1, 2 y un rasgueo hacia arriba lo puede hacer con el dedo 1 o si no con la misma muñeta en ocasiones se puede hacer dependiendo si se le hace fácil en mi caso puedo hacerlo con el dedo 1 se me hace más fácil sería aquí van 3 1, 2, 3 aquí cambiamos pero utilizamos esta apoyatura con el dedo 4 y después cambiamos 1, 2, 3 cambiamos hacemos 1, 2, 3 1, 2, 3 sería aquí hacemos un desliz repito vamos otra vez sería aquí mismo estamos hasta ahí ahí viene esta parte ya que es lo que hago aquí esto es una nota de la mayor aunque el acompañamiento es un la 7 pero sí se puede utilizar la inversión mayor entonces sería cuarta, tercera y segunda solo sonamos desde la cuarta hasta la segunda esta nota de aquí pueden agregarle esto suena bien sino que en mi caso se me hace un poquito complicado hacerlo con la misma muñeta a veces hago lo hago así porque se me hace un poquito complicado hacerlo con la misma muñeta pero si pueden hacerlo buenísimo lo pueden aplicar sonaría algo así ya si lo hago unido todo sería ya o sea repitiendo si se les hace complicado hace indirecto solo suenan cuarta, tercera y segunda ahí pasan acá repito 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 hasta ahí tenemos esta parte ya aquí viene algo que suena pueden hacerlo así entonces esto de aquí corresponde a Fa mayor primera cuerda y segunda cuerda la primera cuerda va en el traste 13 y la segunda cuerda en el traste 10 y hacen lo siguiente este dedo tiene que presionar la segunda y la primera cuerda ahí y el dedo 4 de esta manera primero va la segunda 1, 2 y 3 1, 2, 3 1, 2, 3 hacen dos veces 1, 2, 3 1, 2, 3 continúan hacen 1, 2, 3 4 hasta ahí pueden hacer repito ya o si no pueden hacer para que suene como más completo utilizan tercera cuerda y segunda cuerda el acuerdo completo todo esto corresponde a Fa y ahora otra parte repito esto ya otra vez ahí agreguen el vibrato se escucha bonito en el pasillo o si no este tipo de efectos en el re quinto se escucha elegante al menú en la música nacional porque todo el pasillo ya ahí viene otra parte que suena sería sería 1, 2 ya esto corresponde a la 7 1, 2 con apoyatura repito seguimos hace 1, 2, 3 1, 2, 3 repito esta parte que está sonando y repite esto repito otra vez y aquí va esto y cerramos 1, 2 1, 2 3 y 1 ya este sería el final llegamos hasta ahí y cerramos compás 1, 2, 3 1 y cantamos sería hasta ahí nomás y ahí empieza la canción sería y ahí empieza la canción entonces el hinto sonaría se repite esta parte lo mismo ahí va y nada más y cerramos y listo ahí tenemos el intro completo de esta canción ok amigo entonces espero que me haya entendido esta explicación si de pronto deseas aprenderte el tema completo de esta canción pues se puede poner en contacto conmigo dejaré mi número de whatsapp en la descripción para que me pueda escribir y preguntar si de pronto te gustaría aprender clases online de requinto en lo cual enseño lo que es las inversiones del requinto las escalas ejercicios adornos del requinto y bueno muchas cosas importantes acerca del requinto pues también se pueden poner en contacto conmigo ya sea clases de requinto de guitarra o bajo ok amigos entonces nos vemos en otro video tutorial ya no